Durante la mañana de este viernes 1 de septiembre se llevó a cabo el acto protocolario donde se firmó el acta de inicio del proyecto Construcción y Ampliación de la Infraestructura de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, una obra que busca brindar mayor comodidad a los funcionarios públicos y a los barranqueños al momento de realizar sus trámites en la entidad. El distrito Malecón está lleno de obras para la gente, todo lo que es el BID, la parte educativa, la casa matriz, los nuevos parques que estamos haciendo, los andenes y ahora para los usuarios de tránsito que a sol y lluvia les toca durar horas ahí, donde ya cuando entran también no hay las sillas suficientes, el espacio suficiente, son muchos temas que hay que resolver en un solo espacio, entonces por eso es el inicio de la obra hoy de tránsito, vamos a arrancar con el acta de inicio que acabamos de firmar. Así mismo el alcalde distrital habló acerca de la millonaria inversión que se realizará en este proyecto. Son más de 2.500 millones de pesos, es un edificio de dos pisos que son más de 350 metros cuadrados aproximadamente, se conecta con la parte de atrás de tránsito del edificio tradicional, pero el usuario va a entrar por esta calle, esta calle es una calle que va a quedar totalmente renovada, pintada el piso de colores, con los andenes anchos como la calle Centenario, que ya empezamos esa obra aquí también en el distrito Malecón en esta semana, entonces va a ser casi que también un lugar muy bonito para venir con la familia. Por su parte, Luisa Fernanda Peña, directora de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, aseguró que este proyecto contribuye al fortalecimiento de la institución. Toda la atención al ciudadano, refrendación de licencias, trámites, matrículas, RUN, traslados, traspasos y todos los demás servicios que prestamos. Será un área de 218 metros construidos, son dos pisos, el segundo piso es toda la división técnica de la Inspección de Tránsito y Transporte, lo que genera mayor confort y comodidad para los ciudadanos a los que les prestamos los servicios, no solo en Barranca Bermeja, sino todo el Magdalena Medio y a los empleados de la Inspección de Tránsito y Transporte. Este proyecto se suma a las múltiples obras que se realizan en este sector de la ciudad con el fin de darle la cara al río Magdalena.